Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias la semana pasada, Raquel Boyo dio la cara e hizo frente a las críticas recibidas por parte de Sálvame y, lejos de que las aguas se calmen, ha sucedido todo lo contrario. Sus excompañeros continúan cuestionando sus negocios y se suman nuevos testimonios que van en contra de nuestra colaboradora. Al llegar a Viva la Vida, se derrumba y tiene que ser consolada por Ema García y Raúl Prieto, director del programa. Ema García consuela a Raquel Boyo minutos antes del directo de Viva la Vida. Ha sido la propia Ema García quien ha puesto de manifiesto cómo se ha encontrado a Raquel Boyo nada más verla por los pasillos de Telecinco, me la he encontrado muy afectada. La gente tiene que saber cómo somos fuera de cámara. Estábamos Raúl y yo y aparece Raquel, la saludamos y hemos visto a una mujer derrotada, desconsolada, llorando a lágrima viva y diciendo que se iba, que estaba muy a gusto en este programa, pero que se iba. Y más cosas que ya creo que son cosa suya. Raquel Boyo se derrumba en Viva la Vida, no puede más con la situación. Tras escuchar las palabras de la presentadora, Raquel Boyo no ha podido evitar derrumbarse y romper a llorar, estoy cansada, soy una mujer fuerte, así me considero, y tengo fuerzas, pero las quiero gastar en mi vida de fuera. Mejor o peor, pero es mi vida. En mis proyectos, ilusiones, que me hacen sentir bien, confiesa la colaboradora. No tengo más fuerzas para estar justificándome, yo no se las pido a nadie, me alegro por todo el mundo y de los errores de los demás me preocupo, más que alegrarme. Soy consciente que hay informaciones que salen, y después ya considero que son cosas que yo no voy a estar toda mi vida demostrando. Las demostraré donde tengo que demostrar, advierte, anunciando que ha tomado medidas legales para poner fin a este conflicto. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete!